No es querer ni que te quiera, no es besar ni que te bese, sin para querer, con sinceridad. Hay que tener psicología, la experiencia de los años, la maldad, los desengaños, tal vez el amor, cuando llegue al fin, nos pase desapercibido. Buscar afinidad y comprensión, eso sí es la grama, buscar aliviar el dolor, cuando duele el corazón. No es querer ni que te quiera, no es besar ni que te bese, sin para querer, con sinceridad. Hay que tener psicología. Buscar afinidad y comprensión, eso sí es saber amar. Buscar aliviar el dolor, cuando duele el corazón. No, no es querer ni que te quiera, no es besar ni que te bese, sin para querer, con sinceridad. Buscar aliviar el dolor, cuando duele el dolor, cuando duele el dolor, cuando duele el dolor, cuando duele el dolor. Hay que tener psicología. Sin psicología, mamá. Psicología, mamá. Fícología, mamá